Música 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 Que sin a todas partes lo que le firma la policía La creciente de la hada, mi boca la ensayera Es la roquinera de la frontera que dice, canta, canta Vamos, vamos roquineros, hay que ponerle más huevo Cuando sales a la cancha y no me pasa nada, me vuelves loco Vamos, vamos roquineros, hay que ponerle más huevo Cuando sales a la cancha y no me importa nada, me vuelves loco Que ya todos lo saben, hay que ponerle más huevo La creciente de la hada, mi cabeza está de la frontera Pero mirá la que boca está, va a pensar que saltes roquineros Que se vea que tenemos huevo, con un churro y cerveza me alegro Que se vea que tenemos huevo, con un churro y cerveza me alegro Say, jump, jump, red and black La creciente de la hada, mi cabeza está, va a pensar que saltes roquineros Que se vea que tenemos huevo, con un churro y cerveza me alegro Que se saca la línea de cerro Pero mirá la que boca está, va a pensar que saltes roquineros Que se vea que tenemos huevo, con un churro y cerveza me alegro Que se saca la línea de cerro Y si 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 saca la línea de cerro Pero mirá la que boca está, va a pensar que saltes roquineros Que se vea que tenemos huevo, con un churro y cerveza me alegro Y si saca la línea de cerro Pero mirá la que boca está, va a pensar que saltes roquineros Que se vea que tenemos huevo, con un churro y cerveza me alegro Y si saca la línea de cerro Pero mirá la que boca está, va a pensar que saltes roquineros Que se vea que tenemos huevo, con un churro y cerveza me alegro Que se vea que tenemos huevo, con un churro y cerveza me alegro Que se vea que tenemos huevo, con un churro y cerveza me alegro Que se vea que tenemos huevo, con un churro y cerveza me alegro Que se vea que tenemos huevo, con un churro y cerveza me alegro Que se vea que tenemos huevo, con un churro y cerveza me alegro Con un churro y cerveza me alegro, y si saca la ley cantero, ¡Esto es la banda de cholo! ¡Vamos, vamos, roquineros! ¡Aquí estás una linchada! ¡Vamos, roquineros! ¡Vamos, roquineros! ¡Que le dan la vuelta como a quien le trabaja! ¡Vamos, roquineros! ¡Vamos, roquineros! ¡Que le dan la vuelta como a quien le trabaja! ¡Vamos, roquineros! ¡Que le dan la vuelta como a quien le trabaja! vamos roquineros vamos roquineros que levantan otras compas que den la baza del centro como de las roquineras mi alma está en la frontera y cuando voy a la caja mi corazón se acelera por ti, mas yo doy mi vida de por todo aquel la agrada vamos roquineros En esta dura linchada Vamos roquineros, vamos roquineros Que levantar otra copa que la van a despegar Vamos roquineros, vamos roquineros Que levantar otra copa que la van a despegar Construye la roquineros, ya está en la frontera Y cuando voy a la cancha mi corazón se acelera Por ti cuando doy mi vida le pon todo a quien la agrada Vamos, vamos roquineros, en esta dura linchada Vamos roquineros, vamos roquineros Que levantar otra copa que la van a despegar Vamos roquineros, vamos roquineros Que levantar otra copa que la van a despegar Construye la roquineros, ya está en la frontera Y cuando voy a la cancha mi corazón se acelera Por ti cuando doy mi vida le pon todo a quien la agrada Vamos roquineros, en esta dura linchada Vamos roquineros, vamos roquineros Que levantar otra copa que la van a despegar Vamos roquineros, vamos roquineros Que levantar otra copa que la van a despegar Construye la roquineras, ya está en la frontera Y cuando voy a la cancha mi corazón se acelera Por ti cuando doy mi vida le pon todo a quien la agrada Vamos roquineros, en esta dura linchada Vamos roquineros, vamos roquineros Que levantar otra copa que la van a despegar Vamos roquineros, vamos roquineros Que levantar otra copa que la van a despegar De mi, pero de mi, pero de mi, pero de mi dulce Quemos morir cabrón therapeutic, ya está en el 투ito Yo te quiero de campeón Bovare la obsesión Hay que ganar Una vez más Siempre te vengo a ver Vamos a ver Tijuana No me puedes fallar La hinchada quiere festejar Yo te quiero ver campeón Ay, con el corazón Yo te quiero ver campeón La copa es mi obsesión Hay que ganar Una vez más Siempre te vengo a ver Vamos a ver Tijuana No me puedes fallar La hinchada quiere festejar Yo te quiero ver campeón Ya que con el corazón Yo te quiero ver campeón La copa es mi obsesión La copa es mi obsesión Hay que ganar Una vez más Siempre te vengo a ver Vamos a ver Tijuana No me puedes fallar La hinchada quiere festejar La hinchada quiere festejar Yo te quiero ver campeón La copa es mi obsesión Yo te quiero ver campeón Yo te quiero ver campeón Yo te quiero ver campeón La copa es mi obsesión Hay que ganar Una vez más Siempre te vengo a ver Vamos a ver Tijuana No me puedes fallar La hinchada quiere festejar Yo te quiero ver campeón Alguien con el corazón Yo te quiero ver campeón La compadre de obsesión Hay que ganar Una vez más Siempre te vengo a ver Vamos a ver Tijuana No me puedes fallar La hinchada quiere festejar Yo te quiero ver campeón Alguien con el corazón Yo te quiero ver campeón La compadre de obsesión Hay que ganar Hay que ganar Una vez más Siempre te vengo a ver Vamos a ver Tijuana No me puedes fallar La hinchada quiere festejar Yo te quiero ver campeón Yo te quiero ver campeón Yo te quiero ver campeón Siempre te vengo a ver Vamos a ver Tijuana No me puedes fallar La hinchada quiere festejar Yo te quiero ver campeón Otra vez más La hinchada quiere festejar Hay que ganar En la barra más loca que hay, a los chorros vamos a alentar. En la barra más loca que hay, a los chorros vamos a alentar. En la barra más loca que hay, a los chorros vamos a alentar. En la barra más loca que hay, a los chorros vamos a alentar. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la Y a los choros vamos a alentar La masacre ha vendido su alma Con los colores que lleva el club Tijuana Con los filtres que lleva esta barra Que se ha seguido en todas las campañas Y a los choros vamos a alentar De las barra mas locas que hay Y a los choros vamos a alentar La 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 ¡Gracias por ver el video! 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 En Tijuana hay una barba, que es muy diferente a todas las demás Nadie se compara, es la más original, esa barra está loca Quiere que traiga la copa Vamos, vamos, vamos Club Tijuana Vamos, vamos, queremos la copa En Tijuana hay una banda, que es muy diferente a todas las demás Nadie se compara, es la más original, esa barra está loca Quiere que traiga la copa Vamos, vamos, vamos Club Tijuana Vamos, vamos, queremos la copa En Tijuana hay una banda, que es muy diferente a todas las demás Nadie se compara, es la más original, esa barra está loca Quiere que traiga la copa Vamos, vamos, vamos Club Tijuana Vamos, vamos, queremos la copa En Tijuana hay una banda La vida entera yo te voy a dar A la edad de Tijuana, hoy hay que ganar No hay nada mejor que venirte a alentar Perro de mi vida, hoy hay que ganar A la edad de mi corazón Voy a ver a Club Tijuana No importa cómo estés, ahí yo siempre estaré, la vida entera yo te voy a dar, dale dale Chihuahua, hoy hay que ganar, no hay nada mejor que venirte a alentar. No importa cómo estés, ahí yo siempre estaré, la vida entera yo te voy a dar, dale dale Chihuahua. Yo te voy a dar, dale dale Chihuahua, hoy hay que ganar, no hay nada mejor que venirte a alentar. No importa cómo estés, ahí yo siempre estaré, la vida entera yo te voy a dar, no hay nada mejor que venirte a alentar. No importa cómo estés, ahí yo siempre estaré, la vida entera yo te voy a dar, no hay nada mejor que venirte a alentar. ¡Oh, oh, oh y dale 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 oh! ¡Oh, oh y dale 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 oh! ¡Esta hora es la hora! ¡Esta hora es la hora! ¡Con los huevos ahí en frente! ¡Que tenemos que ganar! ¡Oh, oh, oh y dale 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 oh! ¡Oh, oh y dale 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 oh! ¡Oh, oh y dale 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 oh! ¡Oh, oh, oh y dale 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 oh! ¡Esta hora es la hora! ¡Con los huevos ahí en frente! ¡Apidado! 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 ¡Apidado ¡Ven aquí desde el tablón! ¡Dale, dale! ¡Dale, yo lo sé! ¡Vamos a mi pasión! ¡Dale, dale! ¡Dale, yo lo sé! ¡Vamos dentro del corazón! ¡Dale, dale! ¡Dale, yo lo sé! ¡Vamos a mi pasión! ¡Dale, dale! ¡Dale, yo lo sé! ¡Vamos a mi pasión! ¡Voy a alentar al Club Tijuana! ¡Ven aquí desde el tablón! ¡Dale, dale! ¡Dale, yo lo sé! ¡Vamos a mi pasión! ¡Dale, dale! ¡Dale, yo lo sé! ¡Vamos dentro del corazón! ¡Dale, dale! ¡Dale, yo lo sé! ¡Vamos a mi pasión! ¡Dale, dale! ¡Dale, yo lo sé! ¡Vamos dentro del corazón! ¡Vamos dentro del corazón! ¡Vamos dentro del corazón! Dale, dale, dale con los pies, con animación Dale, dale con los niños, con el corazón Dale, dale, dale con los niños, con animación Dale, dale, con los niños, con los niños, con los niños Voy a alentar a Tijuana, con todo mi corazón para llegar a sus oídos ¡Ven aquí desde el cabrón! ¡Dale, dale, dale, todo el mundo! ¡Fuera la disfansión! ¡Dale, dale! ¡Fuera la disfansión! ¡Dale, dale! ¡Fuera la disfansión! ¡Dale, dale, todo el mundo! ¡Voy a descarar con Tijuana con todo mi corazón para llegar a sus oídos! ¡Desde aquí desde el cabrón! ¡Dale, dale, dale, yo no sé! ¡Fuera la disfansión! ¡Dale, dale, todo el mundo! 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 ¡Fuera la disfansión! ¡Dale, todo el mundo! ¡Fuera la disfansión!